Y ustedes en Vamos a Bailar con Sabrosón Montecho ¡Venga a ver! ¡Venga a ver! Sé que no estás y buscas el olvido Si hay otro entre los dos, tú defenderé mi amor Como un león herido Si no solo vendí, no quiero tu rencor Hoy quiero tu perdón Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos consentemos menos Que cada día que termine es un fracaso, amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos consentemos menos Que cada día que termine es un fracaso, amor Óyelo Ay, no puedo comprender ¿Qué pasa entre los dos y tanto me has querido? Si hay tanto junto a ti Parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro entre los dos, tú defenderé mi amor Como un león herido Si no solo vendí, no quiero tu rencor Hoy quiero tu perdón Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos consentemos menos Que cada día que termine es un fracaso, amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos consentemos menos Que cada día que termine es un fracaso, amor Suavecito Y para toda mi gente De Sotusa, Yucatán ¡Venga! ¡Wow! ¡Dios mío! La verdad que mandamos un saludo muy especial Para todos aquellos que nos están viendo Nos encontramos en...